Puedes ver que es princesa y sin corona está Puedes ver que es princesa, no tiene que ensayar En su estilo lo verás, su sonrisa es especial Tiene un don que notarás, su cabello es ideal Gira, da vueltas, ¡qué chica! Puedes ver que es princesa y sin corona está Puedes ver que es princesa, no tiene que ensayar Los hombros atrás, postura ejemplar Incluso si tropieza, con gracia ríe igual Puedes ver que es princesa y sin corona está Puedes ver que es princesa, no tiene que ensayar